Hola amigos de Locos por el CarAudio En esta ocasión estamos en San Juan del Río, Querétaro Con uno de los distribuidores de la marca Carbon Audio en México Y vamos a aprovechar para que nos hable un poco De las líneas de estéreos que maneja esta marca mexicana Si empezamos hablando por las especificaciones de este estéreo, por favor Este estéreo es un estéreo de un DIN Maneja, viene en color azul Maneja 18 watts RMS Tiene un voltaje de 2.3 voltios Al amplificador Dos pares de salidas de RCA Una de las ventajas que tiene este estéreo, por ejemplo, en lo que es Volkswagen No tienes que hacer ninguna conexión Si es el arnés original Quitas, pones, sin cortar cable ni nada Es una de las ventajas grandes, de las grandes ventajas que tienes Te maneja USB, entrada auxiliar y prende en color azul Bluetooth, ese es en el modelo 45200ET El modelo 45300ET Maneja Bluetooth, USB, MP3, entrada auxiliar y tarjeta CD Aparte, es cambio de colores Tiene con 7 colores diferentes Y carátula desmontado, tarjeta CD Y de ahí pasamos a este Estos son estériles de pantalla, full-free, pantalla completa Viene lo que es Brillos Contraste Este igual maneja USB, entrada auxiliar, tarjeta CD, Bluetooth, mirror link Este es el modelo 45703 ¿El voltaje de salida de este estéreo es de cuánto? Voltaje de 2.3 voltios Todos, sin distorsión ¿Manejan CD o no? Estos ya no manejan disco Son reproductores multimedia Así es ¿Esta es la pantalla de cuántas pulgadas es? Este es de 6.5 pulgadas Ok, y de acá arriba Este, igual que el anterior Maneja tarjeta CD, entrada auxiliar, USB Igual tiene una basalidad de 2.3 voltios Un par de RCA's Todos manejan medios digitales Nada más ¿Para mantener los controles al volante? Maneja controles al volante Puedes cambiar lo que son Por ejemplo, por ejemplo También lo que es logotipo Uno de los La mayoría de mucha gente me lo pide También Logo Vamos Tener acceso a los logotipos Cualquier logo Se lo puede Lo puedes Colocar Igual Te maneja controles al volante Puedes programarlo Sin tanto problema Mirror link ¿Tienes tu teléfono? Yo te lo muestro ¿Tienes tu teléfono? ¿Tiene conexión para cámara de reversa también? Tiene conexión para cámara de reversa ¿El de abajo también o nada más ese de aquí? Sí, no Ambos tienen conexión de cámara de reversa Los dos manejan controles al volante Cambios de logotipo Ambos te manejan cambios de colores Básicamente todo lo que los usuarios de un auto estéreo pueden esperar Lo encuentran en este tipo de modelos Así es Ahí está amigos ¿Qué les parecen estas propuestas que tiene la marca mexicana Carbon Audio? ¿Esta de qué tamaño es la pantalla? Es al igual de la de abajo Este es de 6.3 6.3 Esta si quiere un estéreo doble DIN Con pantalla de 6.3 pulgadas O si prefieren Los estéreos De un solo DIN Son algunas de las unidades principales Que maneja Esta marca mexicana ¿Qué pasaje ¿Quién ya te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿FX